¡Pesadillas! ¡Cuidado! ¿Ni sude? ¡Pesadillas! ¡Cuidado, padre! ¡Lo derribaré! ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! ¡Izquierda! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Listo! ¡Listo! Perdón, ¿no puedo? ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¿Ahora dónde vamos? ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! Me parece que no deberíamos estar aquí Silencio ¿Oíste eso? Mantente alerta y a mi lado Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que conseguiremos meterle en el Biforst? La bruja dijo que entráramos ¿Dijo eso? Cuando fue desterrada de este reino ¿Cómo me perdí de eso? Te preocupaba más su seguridad que nuestro objetivo ¡Padre! Silencio, no tengo tu coche y yo Es tu voz cerca No te alejes de mí, niño No tienes que decírmelo Es muy pegajoso ¡Hinanuna! ¡Otro más! ¡Otrás! ¡La luz! Sí, casi lo alcanzamos Hay que tener cuidado ¿Entendido? Sí Ahí Prepárate para cuando caiga Tendremos que movernos rápido Está bien Está bien No tienes வ No tengo que ponerlos ¡Himparo! Eco ¿Le oyenganos No tienes mudas El dedicado ¡Salta, niño! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Salta, chup! ¡No dejes de disparar, niño! ¡Despejaré el camino! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Tienes que disparar más rápido! ¿Qué pasó con lo de precisión antes de velocidad? ¡Son muchos! ¡No vas a errar! ¡Están en todos lados! ¡Un camino angosto evita que nos superen en número! ¡Concéntrate! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡De asistir! ¡Los de asistir! ¡Los de asistir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás herido? ¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Es precioso! La luz hace que el templo reaparezca. Es la fuente de todo. Espera. Está... cantando. Oigo... ¡La oigo! ¡Te dije que lo oía! ¿Crees que está adentro? ¡Eso dolió! ¡Sentí como si mi mano se quemara! ¡Quédate aquí! ¡Pero quiero ir! ¡Quédate... aquí! ¡Sólo úsala como último recurso! ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas. No es un obsequio. ¿Aún así? ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me dejaste solo aquí. ¿Atreus? Solo con él. Siempre me abandona. Nunca está aquí. No me quiere aquí. Y nunca me querrá. No lo conozco. Y no me conoce. Y no parece que quiera tampoco. Soy fuerte. Soy inteligente. No soy lo que piensa que soy. Lo sé. No me habla. No me enseña. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él, no tú. Solo que... No quise decir eso. Sabes que lo quiero. Solo desearía que fuera mejor. Sé que puede. Si él lo intenta, yo lo intentaré. Pero si no... Por favor, regresa. Sé que estás ahí en algún lugar. No. 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 ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Te salvé! ¡Estabas atrapado ahí! ¡Esperé y esperé, pero no salías! ¡Así que te saqué! Pero... solo pasaron unos... ...instantes. ¡No! ¡Llevabas muchísimo tiempo! ¡Ahí! ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Es... imposible. Deberíamos irnos antes de que vuelvan. Espero que tengas lo que querías. Sí. Mira, ahí está la salida, pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados y la cuerda del arco de la bruja no sirve. Niño, tu arco. Sujétalo. Cuando te diga, lanza tu flecha a la piedra. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Ahora podemos regresar. Ven. La escalera está bloqueada. ¡Ven! Un cristal de luz adelante. Justo ahí. Tal vez pueda servirnos para salir de este estúpido lugar. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dalfín! Encenderé el cristal si me encuentras un ángulo Encontremos la manera de subir ¡Gracias! ¡Va a la escena a la cama! ¡Estoy roto! ¡Gracias! 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 ¿A dónde lo llevas? ¡Gracias! ¡Ay, mira! La puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo pretendes que lo alcance? ¿Qué significa esto? Semilla. Recuerda la forma. Sí, lo sé. ¡Gracias! ¡Joc! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a llevar eso a todos lados? Podría. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí llegas al cuenco. Uh-huh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!